La cotorra pulcra se distribuye en Brasil y habita en sus bosques húmedos donde consiguen pequeños frutos y flores. No tan prolífica como las especies de pirrura, sus puestas alcanzan los cuatro huevos pero no todos los pichones salen adelante. Sus mejillas tienen un color blanco grisáceo que resalta en un fondo de tonos azules y verdes muy atractivo cuando se puede apreciar un ejemplar de cerca. No existe dimorfismo sexual. Su estado de conservación es vulnerable en la naturaleza por pérdida de hábitat y su fragmentación. Bajo cuidado humano se reproduce de forma estable pero no es fácil encontrar ejemplares en pureza. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. La batalla de la vida de Crafa